Es momento de top 10, mascarilla, agarrate de la primera, esta es como el trapo de fogón, miren esto ¿Quién dijo que esta inedesechable? Esto no es ningún desechable, papá, si esto yo lo uso como 4 o 5 veces, esto esta como nuevo Esto se puede seguir usando, papá, esto nomás le echas alcohol, en los dos lados, y ya lo agarran los tiendes hasta mañana Y ya, papá, si esto esta como nuevo, papá, 3 semanitas nada más, papá, eso aguanta Ey, ya se rompió esta vaina viejo, ni dos meses me duró, compá Eso están casi nuevos, yo le pongo un pedacito de McTay ahí, y ya se usa la misma fórmula, la misma fórmula Uso, uso y abuso, y le das, y le das, y le das, eso no se hace para más La de moda, esta es la de fiestas patria, por ahí mismo agarra la de Halloween, y le metes calabaza, brujita La de navidad, brother, que barreno, y la MacGyver, esa se transforma, esa le metes tu amarre, tu doble copa, tu pecueca, la fashion Qué ridículo, te ves con eso, quítate eso, ¿tú te crees en japanís o qué? Fuera de orden, lo mismo que la otra, quítate eso por favor 12 segundos después Wow, mucha elegancia, esta ha sido con tu outfit de hoy Mira tú, este man tiene todas las marcas, la runner, oye esta es la runner, esta es la que usa mi amiga Carolina Demetier La deja en una mancha, de la nariz, pero te la quita y te la pone, te la quita y te la pone Es que no aguanta, la resistencia ya está, no hay condiciones físicas Y esta, la tiene guardaditas todas, con su bolita de alcanfor para las cucarachas Esa es la de Jennifer, una para toda ocasión Oye, la llavero, esa la gente se la pone, termina de llegar a la casa Y ahí donde está en la fila de la llave, la guindas Como si fuera un artículo nuevamente para usar el mañana, qué locura Oye, la da balao, esa lleva ojito de tigre, cinta roja, ojo de venado, vaina palmar de ojo Entonces tiene todos esos artículos esotéricos que a la gente le encanta Oye, la guasón, puedes tener la boca como un perro, puede estar todo arrebatado Pero con esa siempre tienes una linda sonrisa para toda ocasión La 24-7, esa te acompaña en el carro, en el trabajo, en el baño Esa no te la quitas nunca, esa está mugrienta Oye, le tiras baba toda la madrugada Uy, Dios mío, la prostituta ¿Quién me va a dar una mascarilla que yo tenía aquí? Pues mi abuela ¿La abuela? Ah, pero, ay, abuela, 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 yo sé, yo voy a agarrar algo aquí del baby, yo no sé Ahora sí voy para adelante, no quiero que voy a ir con la policía Voy a llevarte el pañal del baby Quédate el pañal Este pañal está usado Se va a la usa a todo el mundo La abuela, la prima, los niños, a todos Oye, la interiorana, la folclórica Esa es alegórica para toda ocasión Mil polleras Tiene laguna Tiene la carnestolética La diablicosucia La santeña ¡Sí, señor! La cosa es que tiene escarcha, tiene brillo, tiene glamour La vegana, esta es la que usa Davis Le pone fruta, le pone totuma Le pone puras, puras vainas veganas Y Ricky Blue también usa esa vaina La Anonymous Esa tiene antivirus ¡Sí, señor! Oye, la toallita de busero ¿Qué N95? Esta es la N99 ¡Brother! Toallita de busero que se respeta Es mascarilla Seca sudor Pues me canique con eso No hay virus Virus que toque esa toallita Se muere Sí, se desintegra Servilleta Toda vaina Lo que se va a encontrar son los verdaderos enemigos del COVID Se intenta pegarse allí Oye, lo violan Se violan al coronavirus de una vez ¡Tot de mascarilla, señores! Estás disfrutando de la cárcara Hasta que te destornillas de la risa, ¿verdad? ¡Claro!